Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó sus casas, para que hoy nadie nos corra Soy el silencio de la puna, voy pastoreando mi majada Busco la sienega y la luna, a mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí, de André nací y André también Quiero morir, Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a bailar, soy bailecito y acullico Jujuy yo soy, también serán todos los hijos de mis hijos ¿Cómo están amigos? Gente amante de los deportes Estamos aquí en La Quiaca, con una jornada más de mountain bike Una jornada de entrenamiento competitivo Somos un grupo de jóvenes, de muchachos, señoritas y también algunos adultos Que realizamos mountain bike los sábados Para incentivar a los jóvenes que practiquen deporte Llevar una vida más saludable y también cuidar de nuestro medio ambiente Señoras y señores, ha comenzado el entrenamiento competitivo El día de hoy vamos a recorrer aproximadamente 25 kilómetros Desde La Quiaca hasta Sococha Así que aquí vamos Bien, ahí está la señora Que va a ir un ritmo más lento Y bueno, nosotros vamos a salir un poco adelante Porque la idea es documentar esta jornada Y también estamos iniciándonos en este deporte Entonces vamos adelante Para no quedarnos atrás Y también poder documentar, filmar Charararán, ¿quién dijo que la vida es de color de rosas? Pues no ¡Au! Ahí está un churqui ¡Aquí hay otro! Ah, la verdad duele, pero no tanto Ahí están los churquis Son plantas medicinales Tienen muchas propiedades curativas La gente de antes los usaba Y un montón Así que pronto estaremos haciendo un vídeo De las plantas medicinales De la punajujeña Muchos me preguntan ¿Por qué amo andar en bici? Y por esto ¡Wow! Estar en contacto con la naturaleza Con el río Con el agua Con la lluvia Con el sol Con las plantas Los animales Con los elementos de la naturaleza Es realmente genial Todo, ¿no? Todo lo que sea lo natural Señora, pase, pase Ah, no Dice que es una principiante Y bueno, es la primera vez Que Está haciendo Un entrenamiento competitivo Así que Su marido Le va a ayudar ¡Wow! ¡Qué bonito gesto, verdad! Realmente Impresionante Y bueno Saliendo de la casa Compartiendo con los amigos Haciendo deportes Uno Puede vivir Estas experiencias Es realmente Mágico Estar aquí Y ver Gestos De amor, ¿no? De cariño Ahí él Le va a hacer pasar Inclusive se mojó los zapatos Todo por Amor, ¿no? A la pareja Amor al deporte Wow Un gesto muy bonito Sinceramente Un día inolvidable Ahí está, ahí está Wow, ahora sí A seguir pedaleando En la cultura andina Lo que siempre se rescata Es la presencia De las mujeres Es decir La dualidad Y en este caso Tenemos a nuestra amiga Valeria Desde Humahuaca El día de hoy Nos está acompañando Señoras y señores Caris y warmis Ladies and gentlemen Aquí tenemos Al primer competidor Que bueno Obviamente viene caminando Porque hay una subida Muy pronunciada Así que aquí pasó Pasó, pasó El primer competidor Aquí está nuestra amiga Que está participando Por primera vez Felicidades para Helios Y aquí tenemos Al segundo Que está muy cerca No hay mucha distancia Ni 10, 15 metros Así que Felicidades para Helios Van muy, muy bien En esta subida Bueno, yo también Vine caminando Porque es una Una subida Muy pronunciada Es sendero No hay ni un camino Hay muchas espinas Está la quebrada Así que Un circuito muy complicado Para un Para los que Andan en bicicleta A un nivel medio O avanzado ¿Sí? Tienen que tener Técnica Resistencia Competitividad Todo Bien, aquí tenemos Al tercer competidor Que es un hombre mayor 30, 40 años No sé Y también ahí pasó Meteoro Ahí le denominan El meteoro Ya le vamos a preguntar Por qué le llaman Meteoro Debe ser que es Fugaz Es rápido Aquí tenemos Al segundo Y al tercero Ahí pasó Meteoro 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 Señoras y señores Ahora entendemos Por qué le llaman Meteoro Es rapidísimo Imagínense Si corriendo va rápido En bici Ni hablemos Bien, entonces Aquí tenemos Las novedades Meteoro Pasó al tercer lugar Y dejó A nuestro amigo En cuarto lugar Así que aquí Estamos Señoras y señores En esta jornada De entrenamiento Competitivo La Kiaka Sokocha Oficialmente En la competencia Estoy en el quinto lugar A pesar de que He salido 10, 15 minutos Antes Para poder Documentar Esta Excelente jornada De mountain bike Y bueno Lo que estoy haciendo ahora Es intentar seguir El ritmo De estos competidores Que vienen hace tiempo Practicando ¿Verdad? Y la verdad Que no No se puede Ellos están en otro nivel Pero lo importante Es participar Y también motivar A que los demás Puedan participar Así que aquí Así que aquí vamos Ahora He pasado Al sexto lugar Porque Estamos Siguiendo El ritmo De nuestra amiga Valeria Que vino Desde Humahuaca Elia Elia es Profesora De física Le encantan Los deportes Pero también Se está adaptando A la puna Y bueno Vamos Un ritmo tranquilo Como les dije No siempre vamos A competir Sino hacer deportes Motivar a los demás Disfrutar del paisaje Hablando de paisaje Y naturaleza Observen A este grupo De vicuñas En este ambiente En su ambiente Totalmente natural Wow Es mágico Sinceramente Observar Los cerros Los ocho hermanos Con las vicuñas Aquí En la puna Jujeña Y observen El día Totalmente soleado Nubes Allí vienen Los otros competidores La verdad Una vista Panorámica Única Un regalo Que nos Brinda Que nos da Nuestra madre naturaleza Observen Wow Sinceramente Me deja Sin palabras La idea Es documentar El entrenamiento Competitivo Pero siempre Nos distraemos Con la naturaleza Bueno Aquí tenemos Ahí pasan Otros competidores Observen Este nivel Buen ritmo Ahí están Los churquis Las espinas Siempre También a tener En cuenta Que imagínate Venís bien Se te pincha La bici Y pasas Al último puesto Ahí tenemos Otros Wow Qué nivel Buenísimo Buenísimo Y como diría Alguien Sin querer Queriendo Nos encontramos Con liamas Si Si son Liamas Si son liamas Wow Observen La belleza De estos Camélidos Aquí En plena Competencia En plena Punahujinha Uno no elige ¿Verdad? Eh Que justo Cuando estés pasando Por este sendero Las liamas Se hagan presente Wow Esa es una Muy buena señal De la Pachamama Que nos está Acompañando Para que esta jornada Todo salga Bien En plena Competencia Vine a tomar Un descanso A mi auto Observen la vista Panorámica Desde esta ventana Es realmente Indescriptible Y bueno Ahí tenemos A un competidor Más Pasó 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 Y este es Mi auto Señoras y señores Bueno Ahí está Mi bici Vine hasta acá Para hacer Una toma Especial Alguien diría Yuppi Pasó Otro competidor Más Y de a poco Nos van Superando Y bueno Nosotros Vinimos a pasear Disfrutar De los paisajes Y la naturaleza Observen Ese Descenso Es realmente Algo Alucinante Y bueno Enseguida Vamos a descender Aquí con nuestra amiga Valeria Hola Valeria Aquí vamos Aquí vamos Señoras y señores De arriba Palomita En mis alforjas Traigo esperanzas Sueños y penas Palomita De arriba Vengo Poncho y Vicuña Cantando Coplas del Carnaval De arriba Vengo Poncho y Vicuña Cantando Coplas del Carnaval En mi En mi Queñita Traigo El invierno Y en mi Acullido La soledad De arriba Vengo Y mi Yachusca Carita Palaja Flor del Huancar De la quebrada Traigo Una cueca Y este Guainito De mi Dolar Música Viajiva De arriba Vengo Y mi Yachusca Carita Laja Flor del Huancar De la quebrada Traigo Una cueca Y este Guainito De mi Dolar De arriba Vengo Y mi Yachusca Carita Laja Flor del Huancar De la quebrada Traigo Una cueca Y este Guainito De mi Dolar La La En mi De la quebrada Y este llanalpa y estamos aquí en la comunidad de el langosto observen este paisaje belleza total bueno aquí seguimos chararán nada mejor que estar en contacto con la naturaleza con el agua acá nos estamos mojando un poco pero el sol es realmente encantador es fuerte ya nos vamos a secar pero la verdad estos momentos no los cambiaría por nada sinceramente libertad plena libertad total adivina adivinador adonde estoy pues si estoy aquí en este lugar que lo llaman el angosto wow observen la magia de este paisaje sinceramente me dejó sin palabras yo por mucho tiempo buscaba un lugar así quería saber qué pasa cuando el río se une o las paredes se juntan y por dónde pasa el agua como en este caso observen observen el agua al no tener paso forma un remolino y otra parte se va por debajo de la roca wow la naturaleza la verdad que algunas veces te da sorpresas como estas sinceramente estar acá es algo no sé indescriptible y colorín colorado la aventura ha terminado oficialmente estamos en sococha sí señoras y señores allí está el cartel información de intereses sococha pues ahí vamos si observamos bien este paisaje cambia un poco porque es un pequeño valle oasis aquí en medio de la puna en el fondo tenemos los cerros secos y áridos pero estas tierras son más bajas y sinceramente hay más vegetación no sé es un microclima verdad así que bueno qué ansias qué ansias por llegar hasta la iglesia porque también se está festejando la fiesta regional o la fiesta patronal de este pueblo aquí tenemos la plaza que está en construcción algunos vecinos que han llegado en su camioneta hay más piedras y la iglesia si estamos en la iglesia de sococha en sococha es una comunidad un pueblo con muchísima muchísima historia de verdad que nadie lo sabe o la historia oficial nunca lo ha contado y aquí están los vaycas mis amigos y hola viene bien hemos llegado a sococha y ahora esperaremos la premiación bueno estábamos dando un reconocimiento bueno estábamos dando un reconocimiento a las mujeres que han participado de esta competencia de este entrenamiento competitivo bueno es bonito verdad tenerlas acá nada mejor que la compañía de una dama o de las damas ahora estamos entregando un reconocimiento a los ganadores el de gorra roja el primer lugar el segundo y el chico con los antiojos azules el tercer lugar ellos fueron quienes llegaron en la categoría de los más menores en los primeros puestos en las primeras posiciones ahí están vaya mis saludos y felicitaciones bueno ahora estamos entregando un reconocimiento a los muchachos que están entre 30 y 40 años ahí está la premiación a los tres primeros que han llegado verdad y también están en la estamos dando un certificado para que tengan de recuerdo así que nada sinceramente una jornada excelente y finalmente vamos a reconocer el esfuerzo de estos hombres que oscilan entre los 35 40 45 no sé cuántos años tendrán pero bueno son mayores la verdad felicitaciones totales no es fácil de andar en en la bici y sobre todo a este nivel ellos llegaron primero así que vaya mi saludo total y 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 estamos aquí en la subida de sococha con los bikers que tal que tal la jornada la verdad es esta subida fatal y 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 sococha regresando a la que acá algunas palabras agua están recansados bueno listo vamos vamos todavía